Voy a hacer una receta, un atún, chilorio, sal y los tomates. Lo ideal es que nos suelan como unas 20 empanadas con esta receta. Voy a poner un poco de relleno del chilorio. Estas empanadas son una, una delicia. Amigos, qué gusto vernos de nuevo. Estamos en la cocina de Gastrolab. Y el día de hoy voy a hacer una receta con un par de ingredientes buenísimos. El primero de ellos va a ser un atún chilorio. Un atún que ya viene hecho chilorio, delicioso, que tenemos de atún Dolores. Y la segunda cosa va a ser el tomate verde que va a acompañar la salsa de la empanada de chilorio que vamos a hacer hoy. Entonces, es una receta bastante sencilla, pero tiene su chiste y tiene su labor, ¿no? Lo primero que tengo por aquí es el bowl de la batidora. Y voy a agregar la harina. Después voy a poner agua. Mantequilla clarificada. Un poquito de azúcar. Esta es una masa que lleva azúcar, que eso le va a ayudar a la caramelización, al color. Aceite de oliva. Leche. Levadura seca. Entonces, vamos a mezclar todos los ingredientes. Y lo que sigue es tomar los tomates verdes, sal y los tomates. Y los vamos a dejar que se vayan asando. Y ahora sí, lo que sigue es aventar la masa a la tabla y empezar a bolear un poquitín. Lo ideal es que nos salgan como unas 20 empanadas con esta receta. Y lo que sigue es una charola que entre en refrigerador. ¿Entra en refri? Perfecto. Lo que sigue es meter a enfriar estas bolitas de masa. Pues muy bien, como pudieron ver, es una masa muy, muy, muy sencilla. Los ingredientes todos se meten al mismo tiempo. Se trabaja, solo la sal se pone al final. Y mientras seguimos trabajando con los tomates. Por aquí ya tengo una bolsita de chilorio que ya abrí, pero voy a abrir alguna más. Justo para todas las bolitas que nos salieron. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Aquí tengo la bolita de masa. Un poquito de harina, no mucho. Y vamos a partir con mucho cuidado porque es una masa muy delicada. Solo con dejar el rodillo arriba ya se empieza a bajar la masa. ¿Ya vieron? Entonces, partimos hacia arriba, hacia abajo. Le doy vuelta. Hacia arriba, hacia abajo. Le doy vuelta. Es una masa con cierta elasticidad. Y vamos a batir un huevo. Voy a poner... Gracias. Voy a poner un poco de relleno del chilorio. Al centro. Y aquí voy a hacer un cierre. No tan común. Vamos a hacer como diferentes cierres. Vamos a hacer diferentes formas. Entonces, voy a poner chilorio. Y justo esta receta la voy a completar con un poquito de queso. Puede ser un queso manchego. Puede ser un queso mozzarella. Un queso que se funda fácilmente. Le voy a poner un poquito de queso. Voy a cerrar. Y vamos a pintar de huevo. Vamos a barnizar. El tomate por acá mientras sigue avanzando. La verdad es que va muy bien el tomate. Gracias. Y tienes una charolita como con papel estrella o... Vale. Un poco de queso. Vean. Como tiene la masa. El chilorio. Un poco de queso. Y entonces... Voy a cerrar en una especie de triangulito. ¿Ya vieron? Es una especie de triangulito. Conforme la vayamos haciendo, va a ir quedando mejor. Normalmente la primera empanada siempre queda un poquito rarita. Y ya después van quedando mucho mejor. Aquí Andrés va a licuar ya los tomates con los chiles. Y justo voy a poner por ahí los dientecillos de ajo. ¿Va? Ahí estás. Justo lo que quiero con esa salsa es que quede un poquito tatemada. Perdón. Antes de que la saques, agarra un cachito de cilantro y avíntale un cachito de cilantro. Pruébatela de sal. Y con esa va a estar lista. Entonces, con estas vamos a hornear ya. Abre por favor el horno. Le vamos a dar aproximadamente unos 15 minutos a 190 grados. Y ya la sacaremos. Perfecto. Pues ya está la salsa. Hay que ponerla en un bolsito. A mí me encantan las empanadas de chilorio con aguacate. Aparte de la crema y el queso, que es una delicia. Vean qué bonito aguacate tenemos aquí. Voy a pelarlo. Esta es una técnica muy, muy, muy fácil para pelarlo. Se le quita una capa muy, muy, muy delgada de arriba. Y prácticamente, ya nada más es calar la cáscara negra. Y nos queda el aguacate ya listo para cortar. Y ahora sí en la salsa. Vamos a agregar. Vean qué delicia de salsa. Y ya tienen, ya tienen muy buena pinta. Ya tienen un poco de color. La masa ya está. Hay que dejarla reposar tantito nada más. Ahí estamos. Vamos a dejar reposar tantito. Perfecto. Pues aquí ya tengo las empanadas. Ya reposaron un poquitín. Voy a poner justo las triangulares aquí. Después. Vean qué delicia esto. Bastante, bastante crema. Quesito rallado. Y le voy a poner unas ramitas de cilantro por ahí. Para que le levante un poquito la vista. Para que se vea bonito. Y pues nada como acabarlo. Con una muy buena salsa mexicana. Vean qué cosa. Ahí estamos. Pues bueno, espero que les haya gustado. Estas empanadas son una, una delicia. Voy a cortar una para que la puedan ver. Desde el centro. Vean el chilorio como se ve. La empanada es una masa relativamente delgada. Un poquito seca. Tiene que ser crujiente. Y bueno, es una joya. Este chilorio de atún Dolores. Es una barbaridad. Espero que hayan disfrutado la receta. Y sobre todo que la hagan en casa. Estamos en Gastrolab. Y muchas gracias por vernos. Nos vemos pronto. Esto es el Heraldo Media Group. La quita. Chao. 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 Chao.